Cuando canta el rayo luna, si ya se acaba el día, si cantara el rayo rojo, otro rayo cantaría ahí, si cantara el rayo rojo, otro rayo cantaría. Se encontraron en la arena, los dos rayos frente a frente, el rayo negro era grande, pero el rojo era valiente ahí. Se encontraron en la arena, los dos rayos, otro rayo cantaría. Se encontraron en la arena, los dos rayos, otro rayo cantaría. Se encontraron cara a cara, atacó el rayo primero. El gallo rojo es valiente, pero el mundo es traicionero ahí. El gallo rojo es valiente, pero el mundo es traicionero ahí. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo abierto. No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Pero hay que desencanto, Si me tento, lo que yo canto. Gracias.